¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque a uno de los dos, sea Uruguay o a Colombia, que los dos están en zona de clasificación, le va a recortar distancia. Yo, por ejemplo, otra de las cosas que hablaba hoy por la tarde, no sé qué piensas tú, es que Perú, Dios quiere y indudablemente confiamos en nuestra selección, pueda conseguir una victoria contra Chile y es, creo que ir paso a paso con los rivales que vas encontrando en el camino. Hoy un rival directo con el cual te juegas la posibilidad de bien alejarte, o que esto no vaya a suceder, lamentablemente te pueda sobrepasar, es Chile. Entonces ese es un primer rival a tener en cuenta para lo que va a significar el partido de mañana. Tú le ganas a Chile, te despegas un poquito, es ahí que hay un primer objetivo y algo que no sé si ustedes lo comparten, el siguiente objetivo es apuntarle a Paraguay, apuntarle a Paraguay que está mucho más cercano que Ecuador y que el mismo Colombia y Uruguay. Yo creo que esos son los pasos a dar en cuanto a la obtención de buenos resultados. Primero es Chile, Dios quiera, insisto, le gano a Chile, me despego de un rival directo, creo que le saco una... Cuatro. Cuatro, le saco una ventaja de partido y medio, a pesar de que lo que viene no es sencillo, vamos a ir a La Paz y después vamos a jugar en Buenos Aires, pero es...